Cuánto bueno de la vida tengo yo, pues me amo tal y como soy. Nada, nada cambiaría del favor de Dios. Yo me amo tal y como soy. California con todo su afán. Mario de Rosales, Michoacán, ser feliz, segura y siempre triunfar. Yo soy feliz, no me puedo equivocar. La Tere Makeup es mi pasión. La Tere Makeup es mi corazón. Teresa López, me conocen, sí señor. La Tere Makeup, tan solo digo yo. Vive feliz, nunca dejes de intentar. Siempre sé tú misma, tú lo puedes lograr. Mil recuerdos que he guardado en paz, ya están muy lejos de mi corazón. Soy muy sincera, nunca traicionera. Me gusta bailar de esta vida el compás. No me creo, nunca más que nadie. Yo me amo, esa es mi preferencia. La Tere Makeup, todo es como tiene que ser. Yo no me creo, marco la diferencia. La Tere Makeup es mi pasión. Un ser humilde, un ser humilde es mi corazón. Teresa López, me conocen, sí señor. La Tere Makeup es mi pasión. La Tere Makeup, tan solo digo yo.